¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos ya a la sección del pronóstico del tiempo, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jada Yáñez y como cada noche es un placer poder llevarle toda la información a detalle del pronóstico para que esté totalmente informado, recuerde solamente aquí en la imagen del puerto. Y vamos de lleno con las condiciones al momento que están registrándose aquí en nuestro puerto de Tampico, Madero y Altamira también registrando una temperatura de 20 grados centígrados, condición de cielo mayormente despejado a esta hora de la noche, no hay probabilidad de lluvias. Ya no estaremos presentando evento de norte como tal, pero sí con algunos vientos que estarán oscilando entre las velocidades de 15 a 20 kilómetros por hora para las próximas horas y el día de mañana. Al momento se está pronosticando una humedad de 59%, el punto de rocío en 12 grados centígrados y la presión atmosférica ya se está presentando ligeramente alta, 1019 milibares. Les recuerdo que la normal aquí en nuestro puerto de Tampico y a nivel del mar es de 1012 a 1013. Para el día de mañana y este fin de semana estarán probablemente ya estabilizando debido a que ya no tendremos efectos del sistema frontal número 38. Al momento el viento está en una velocidad de 14 kilómetros por hora y la visibilidad en 11 kilómetros. Vamos a conocer la siguiente imagen para más detalle toda esta información. Y como podemos ver, el sistema frontal número 38 ya se encuentra desplazándose a lo que es el sureste mexicano, poco a poco alejándose del territorio nacional, dejando de afectar muy, muy poco, pero aún sigue causando problemas en la península de Yucatán con algunas lluvias. Toda esta nubosidad que podemos observar, bueno, todo eso está afectando con lluvias y también actividad de tormenta eléctrica para lo que es la península de Yucatán y el sureste mexicano. También continuamos con esta amplia masa de aire frío que podemos ver, que está abarcando gran parte del territorio nacional. Esta masa ya estuvo modificando el día de hoy sus características térmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que empezó a modificar las temperaturas en cuanto a las temperaturas despertinas. Estuvo aumentando gradualmente en el transcurso del día y para las próximas horas. Aún así, esta masa estuvo siendo reforzada por esta vaguada polar. Es una franja que estuvo reforzando con ligeramente este recenso en las temperaturas. Es por eso que estuvimos presentando este ligero descenso en cuanto a las mañanas y por las noches en gran parte del territorio nacional, así como algunas heladas para las zonas norte, toda la zona norte de nuestro país y para las zonas altas y de montaña del norte y del noreste mexicano. Esta vaguada polar, ¿qué es lo que usted ve? Bueno, eso es lo que causó este refrescamiento, un ligero reforzamiento a esta masa polar que podemos observar. Para el día de mañana vamos a observar la siguiente imagen para dar más detalle a lo que estará pasando. Como podemos ver, ya en el fondo, el sistema frontal estará ubicándose en el mar Caribe, ligeramente, poco a poco, dejando de afectar al territorio nacional. Para el día de mañana estará comportando con características de semistacional, ¿qué quiere decir? No tendrá movimiento para el día de mañana. Sin embargo, aún continuarán algunas inestabilidades en el sureste mexicano, algunas lluvias y vientos para el día de mañana, que estarán presentando algunos vientos fuertes alrededor de los 70 a los 90 kilómetros por hora para lo que es la península de Yucatán y el sureste mexicano. Sin embargo, la masa de aire frío continuará afectando con este ligero descenso en las temperaturas para gran parte del territorio nacional, temperaturas que oscilarán de 14 a 16 grados centígrados por la mañana y en la noche también muy frescas. Continuaremos con vientos fuertes para lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Como le comentaba, ya no será evento del norte, pero sí estarán estos vientos fuertes alrededor con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora para la zona del noreste. También para lo que es Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, estarán afectando también con algunos vientos. Como podemos ver, para el día de mañana, alrededor de 60 a 70 kilómetros por hora, las rachas que estarán presentando. Continuamos aquí en Litoral del Golfo de México, como le comento, vientos fuertes, donde sí estarán presentando los vientos aún más fuertes con evento de norte, esa área hacia el litoral de Veracruz, Península de Yucatán y Istmo y Golfo de Tehuantepec. Continuamos con la siguiente imagen para dar más información a cómo se está presentando el termómetro al momento de nuestro estado. Reynosa presentando una temperatura de 23 grados centígrados, Matamoros 21 grados, Sotolamarina 21 grados al momento, Ciudad Mante 22, Ciudad Victoria 22 grados centígrados, y Nuevo Laredo 24 grados centígrados. Para el día de mañana, seguiremos con temperaturas muy frescas en el transcurso de la mañana en gran parte del territorio nacional, así también como en nuestro estado, temperaturas frescas por las mañanas y por las noches, y nos estaremos recuperando muy muy rápido en el transcurso de la tarde con cielo mayormente soleado en gran parte del estado. Para el día de mañana, aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas, una temperatura mínima de 14 grados centígrados por la mañana, pero nos estaremos recuperando muy muy rápido en el transcurso de la tarde, alcanzando una temperatura máxima como 26 grados centígrados, condición de cielo, como podemos ver, mayormente soleado en gran parte del día. Mismas condiciones que se estarán presentando para este fin de semana, sábado también, temperatura mínima de 14 grados centígrados, y por la mañana estaremos amaneciendo, entre las temperaturas de 13 y 14 grados centígrados, pero en el transcurso de la tarde, una máxima de 26 grados, con cielo mayormente soleado. Para este fin de semana, para que ya vaya, pues todos los planes que tienen para este fin de semana, le aseguro que tendremos condiciones muy favorables aquí en nuestro puerto de Tampico, una temperatura para el día domingo de 15 grados centígrados, y una máxima de 26 grados. Para el día lunes, una temperatura mínima de 18 grados, con condición de cielo parcialmente soleado para este día, y una máxima de 26 grados. Ya le había estado comentando el último reporte del pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, nos había comentado que para el día sábado o domingo se pronosticaba la llegada de un nuevo sistema frontal, pero ya el último reporte nos reporta que a partir de lunes comenzará la aproximación de este nuevo frente frío, que sería el número 39 de la temporada, que estará causando problemas de inestabilidad a partir del día martes, como podemos ver, una temperatura mínima de 20 grados centígrados, con evento de norte para el día martes, y una máxima de 26 grados. Toda esta inestabilidad estará llegando aquí a nuestro puerto de Tampico a partir del día martes. Vamos a conocer la siguiente imagen de la información solar. Para el día de mañana estaremos amaneciendo a las 6 de la mañana con 30 minutos, a una temperatura de 16 grados centígrados, y estaremos atardeciendo a las 6 de la tarde con 44 minutos, a una temperatura de 22 grados centígrados. En resumen, aún no tenemos probabilidad de precipitaciones, condición de cielo mayormente soleado para el día de mañana, las presiones para el día de mañana también continuarán algo elevadas, para que tomen en cuenta toda esta información, se cuide mucho, y bueno, condiciones muy, muy favorables, mucho, mucho sol y calor en el transcurso de la tarde, y temperaturas muy frescas en el transcurso de la mañana y por la noche. Bueno, hasta aquí mi reporte meteorológico, yo soy Jade Yáñez, recuerdo que cada noche he visto The Blush Boutique, ellos están ubicados en Plaza Tres Arcos, con ropa que te aseguro te encantará. Yo los veo el día de mañana con muchísima más información, no se despeguen porque seguimos de aquí, zona 10, la imagen del puerto.